Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un son Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un son Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respira el aire Que respiras tú Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permite Que ponga Toda la dulce verdad Que tienen mis dolores Para decirte Que tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores Abriste los ojos Con el suave ritmo Que hay en tus pestañas Y aunque de tus labios Escuche un Que quiero Sé Que tú me engañas No temas que rompa La leyenda farágil De tus amores Amor de mis amores Amor de mis amores Amor de mis amores Amor de mis amores Que al fin tus pesares Y tus imos amores También Fueron míos Nadie 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 puede inspirar Lo que tú inspiras Nadie Puede expresar Puede expresar Lo que tú expresas Nadie Puede mirar Como tú Como tú miras Y nadie 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 besará Como tú besas Nadie puede inspirar Nadie 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 Puede expresar Nadia Nadie 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 Puede mirar Como tú irás y nadie, nadie besará como tú besas. Oración, caribe. Que sabe implorar, salvo de los negros. Oración del mar. Piedad, piedad para el que sufre. Piedad, piedad para el que llora. Piedad, un poco de calor en nuestra vida. Y un poquito de luz en nuestra aurora. Piedad, piedad para el que llora. 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 Cuento de pescadores que arrulle el mar. Vibración de cocuyos que con su luz. Gordán de lentejuela. La oscuridad. Gordán de lentejuela. Gordán de lentejuela. La oscuridad. Noche tropical. Piedad, lámplida y sensual. Tienes la sombra de una mirada criolla. Noche de Veracruz. Vibración de cocuyos que con su luz. Por donde lentejuela es la oscuridad. Gordán de lentejuela. Gordán de lentejuela. La oscuridad. Hay en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar. Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral. En la cadencia de tu voz divina la rima de amor. Y en tus ojos. Y en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar. Y en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar. Y en tu boca la sangre marchita que tiene el coral. que brota del mar. Y en tus ojos. Y en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar. Y en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar. Borrachas de sol, borrachas de sol Borrachas de sol, borrachas de sol